...a esta nueva sesión del Foro de la Historia Local que iniciamos en la biblioteca el pasado mes de marzo y con el que el tercer viernes de cada mes, y gracias a la intervención de voluntarios, estamos aprendiendo y conociendo un poco más sobre Tornaduna y su entorno. La sesión de hoy va a ser algo distinta porque enlazaremos la historia local con la narrativa histórica al presentar Tito Alvarez y aprovecharlo para presentar su última novela, La tabla de Prín. Tito Oleoncio, que es un hombre real, es nacido en Madrid, ingeniero aeronáutico de formación y creativo publicitario de profesión. Profesor de mecánica racional, profesor de lenguaje cinematográfico, redactor publicitario, y si no me he informado mal, socio y fundador de la Cofradía de Ideas. Sí, sí. Y bueno, en sus ratos libres, escritor. Casi, casi de Torlauna, conocido por muchos de vosotros por su vinculación desde Íñelo al pueblo, es uno de los afectuosamente llamados veraneantes, pues sus padres adquirieron como segunda residencia una vivienda en la organización de las cercas, lo que hizo que pasase aquí largas temporadas, estrechando grandes amistades, como hoy se observa y que hacen que frecuente con regularidad el municipio. Con sus cinco noveladas publicadas ha obtenido varios premios de reconocido prestigio en el mundo literario, como puede ser el primer premio del XXI Certamen Concurso de la Uncha de Oro de la Fundación de Cáceres. Hoy nos presentará una historia de ficción que cuenta uno de los intentos de acabar con la vida del general Prín, anteriores al definitivo en diciembre de 1870. Y una vez trasladados a finales del siglo XIX, dentro del contexto de la novela, este práctico conectará con la Torlaguna de la época y algunos de sus personajes importantes como Sor Patrocinio, la Monja de las Llanas y Juan Manuel de Montalbán, responsable de la construcción de este edificio. Esperando que os resulte de interés y disfrutéis, os invito a la siguiente sesión de nuestro foro, que tendrá lugar el próximo viernes 17 de febrero, titulado Torlaguna y la Comunidad de Viña y Tierra de Oceda, en la que intervendrá José Antonio Ortega Osona, profesor de la Universidad de Salamanca, también muy vinculado a Torlaguna desde su infancia. Sin más, agradeciendo a Tito su intervención y comenzamos la sesión. Muy bien, pues, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a todos por haber venido. Son las 6 y 7 de la tarde de un viernes, ya sabemos que ni todos los días son iguales, ni son todas las horas, y precisamente esta hora de un viernes es uno de los momentos más cotizados de la semana. Así que, pues, gracias, redobladas. También dar las gracias al Ayuntamiento por su apoyo continuo a la cultura en general, a la literatura y su institución en particular, y mucho más en particular a mi libro de la tabla de Primm. Así que, gracias. Y gracias también a la Bielpeca, por supuesto, por contar conmigo dentro de su programa de actividades culturales. Para mí es un honor compartir el mismo espacio que he estado aquí, pues, gente de mucha erudición y saber que no es mi caso en absoluto, lo comprobaréis inmediatamente. Yo simplemente he escrito un libro, eso sí, que trata de un personaje, muy interesante y que está ambientado, lógicamente, en la época en la que vivió este personaje, que es el siglo XIX español, que es una época que, como todos los mundos lo saben, fue fascinante. Fue el momento en que se preparaba España y todos los países que estaban entonces en competencia por encontrar su mejor posición, cara al futuro que venía inmediatamente en el siglo XX. El general Primm, como sabéis, y como ya se lo ha dicho Eduardo, pues, de todo lo sabe, le mataron, fue un 27 de diciembre de 1870, según iba a su casa, a la salida del Congreso de los Diputados, en la calle del Turco. Precisamente, le mataron el mismo día que se aprobó el presupuesto para la nueva Casa Real de Amadeo de Saboya. Tres días más tarde, llegó Amadeo de Saboya para ocupar el trono y, naturalmente, fue un poco cortante porque su principal valedor la acababan de asesinar, con lo cual me imagino que para el señor tenía que ser un trago. Tanto es así que duró muy poco. Como todo el mundo lo sabe, pues, estuvo un poquito más de dos años. Pero, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Pues, naturalmente, Primm era el hombre más poderoso que entonces había en España. Era el jefe del gobierno, además era el presidente del Consejo de Ministros, era el ministro de la guerra y, en definitiva, era el que más poder tenía. Y entonces fue, junto con el almirante Topete y, precisamente, el general Serrano, los responsables de expulsar a un exilio forzoso a Isabel II en la revolución, la gloriosa, de 1868. Entonces, él prometió que, mientras él viviera, jamás volvería a un borbón a reinar en España. Y cumplió su promesa, pasa que le mataron a los dos años de hacerla. Hay que tener en cuenta, sobre todo esto, que él se había ganado muchísimos enemigos porque su afán era contrario a un lastre que tenía. Él quería modernizar España en muchos sentidos y había un montón de personas en la política que todo lo que habían, todo lo contrario, era mantenerse en la tradición. En fin, era bastante complicado para él. Aquí tenemos un cuadro, me parece que este es de Madrazo, que se ve al general Prim, en fin, con su actitud señorial, que era porque, además, era conde de Reus, marqués de los castillejos y vizconde de Brucho. Marqués de los castillejos se vieron porque en la guerra de África, pues él tuvo un gran valor y, en fin, consiguió bastantes derrotas, pero no ha sido para nada. Aquí vemos un plano de donde le mataron. Le mataron aquí, más o menos aquí. Esto es la actual calle Marqués de Cubas, que antes era la calle del Turco. El Congreso de los Diputados es esto de aquí y él iba hasta aquí, que es su casa, que es el cuartel general del ejército. Entonces, por aquí iba, aquí le tendieron una emboscada, él iba en una berlina de cuatro ruedas y dos caballos y atravesaron otro carruaje de caballos, se bajaron unos trabucaires y le dispararon a Bocajarro unos cuantos trabucazos. Él iba acompañado solamente por el coronel Moya y su ayudante, Nandín, que no pudieron hacer nada por evitar el atentado. Nandín, el pobre, lo intentó, fue abrazar al general y se llevó un trabucazo en la mano que se la tuvieron que amputar. De aquí fueron corriendo al final el cochero. Esto es una inconstración que recrea más o menos en un momento. El cochero, con mucho rojo, consiguió arrancar los caballos, pasó como pudo entre el otro coche y la esquina de la calle, llegó al palacio de Bonavista, donde vivía el general. Fue su mujer a recibirle, porque me imagino que le llamarían por un móvil o algo así, y el hombre no estaba muerto, estaba morido. Luego hablaremos un poco de todas las teorías que ha habido sobre el tiempo que duró o no duró, porque en un principio se pensó que había estado tres días vivo, pero luego se sabe que no, que no estuvo tres días, que le mataron bastante, o sea, que murió bastante antes. Y aquí vemos al Amadeo de Saboya, que era el duque de Agosta, que era progresista y mason y era el candidato que tenía el general Prín para ocupar el trono de España. Porque hay que tener en cuenta que el general Prín no era republicano, él era monárquico, pero él no quería los borbones, pero sí quería un rey, y lo que quería era una monarquía parlamentaria. De hecho, en el año 1868 se inicia lo que se llama el sexenio demócrata, o el sexenio democrático, que fue el primer intento en la historia de España de establecer un régimen democrático a través de una monarquía parlamentaria. Amadeo de Saboya no fue el único candidato a la corona. Primero, Prín lo intentó con el segundo hijo de Víctor Manuel de Italia, que lo rechazó. Lo intentó con Leopoldo de Jochenjole, que también lo rechazó. Luego fue a otro descendiente del rey de Italia, que era el duque de Génova, que aceptó, incluso tenía el beneplácito de Topete, que dijo que aceptaba esa candidatura siempre que se casara con una hija del duque de Montensier, que era Borbón. El duque de Montensier está claro que tenía tendencia a ser suegro de reyes, porque al final, de este señor no, pero sí fue el suegro de Afonso XII. El caso es que cuando se presentó las candidaturas, y al final se presentó Amadeo de Saboya, y él aceptó con la condición de que fuera aceptado y que no diera rechazo por ningún país europeo, porque entonces estaba la guerra franco-prusiana muy cercana y había inconvenientes, podía haber vetos de algunos países interesados en que, en fin, hubiese alianzas de matrimonio, como siempre había, que posicionaran excesivamente bien a España. Con lo cual, dijo, si me acepta el resto de los países, acepto. Después de hacer todas las acciones ejecutivas pertinentes, se lo aceptaron en todos los países europeos, y Amadeo de Saboya dijo que sí, que venía. Cuando se votó, un mes antes de que le mataran a General Prín, este fue el resultado. 191 votos a favor, 60 votaron por una república federal, 27 votaron para que reinara el duque de Montpensier, que tuvo muy pocos votos porque había matado en un duelo a su primo Enrique de Borbón. Tener un rey que ha matado a un primo en un duelo no queda muy bien, digamos, aunque en aquella época, a lo mejor. Luego, ocho, se llevó para que reinara Espartero, el duque de Vitoria, que ya era un señor bastante mayor, y sabían que iba a decir que no, incluso que hubiera salido mayoritario. Dos votos se llevó a la república unitaria, dos, Alfonso de Borbón, uno, una república indefinida, que no sé qué es esto, una, la duquesa Montpensier, que era la hermana de Isabel II, que estaba exiliada en Francia. Cuando llegó Amadeo Saboya, como ya hemos dicho, pues llegó al tercer día de haber matado a General Pincras del Valedor, con lo cual él se quedó así un poco, pues en mala posición, tanto es así que le hicieron la vida imposible, tan imposible le hicieron la vida que tuvo un atentado, que casi acaba con ella. Y esta frase que aparece aquí, según mis fuentes, es histórica. Dijo, no entiendo nada, esto es una jaula de locos. Me lo imagino al pobre señor que vino aquí y que después de decirle, por favor ven, por favor ven, por favor ven, viene y quiere le echar. Y de hecho, cuando le echaron, aquí vemos una caricatura del momento, que entonces había muchísimas publicaciones irónicas así con caricaturas, estaba de moda hacer esto. Y entonces aquí vemos como le están echando, aquí se ve a, yo no sé quién, este me parece que es el general Serrano, bueno, no sé. Lo que, perdón, me parece que me he soltado una, no está ahí. El momento en que se celebraba todo esto, todas estas juergas, era un momento en que toda Europa se estaba preparando para el futuro que todo el mundo sabía que iba a ser inmediato, en el siglo XX. Entonces, precisamente, ese era el afán que tenían todos, de posicionarse como en las carreras de motos, ir a la pol. Y entonces ese era el afán que tenía, sobre todo el general Prín, que por eso, en todos los libros de historia que he consultado, aparece como el que podía haber cambiado el futuro de España. Esto no viene a cuento de momento. Bueno, sí, ya está. Luego seguimos por la parte del contexto en que se desarrolla la novela, pero no olvidemos que también estoy la presentación de esta novela y os voy a contar un poco de ella. La novela empezó, pues yo no tenía ningún interés en escribir nada sobre el Real Prín, pero surgió de la siguiente manera. Un día iba por la calle, estaba lloviendo, una barbaridad, me estaba empapando y entonces enseguida pues me trasladé a otro mundo, me trasladé a una calle, ya no era por la tarde, era de noche, no pasaban coches, era una calle solitaria, no estaba cerca de mi casa, ni siquiera estaba en el siglo XXI, estaba en otra época porque de repente pasa un coche de caballos y a lo lejos se oye unas campanas de una iglesia. Y entonces dije, caramba, esto es muy bonito, esto es muy literario. Llegué a mi casa, me sequé y escribí lo que se me había ocurrido en ese momento, me parecía que estaba muy bien y dije, si consigo escribir tras 200 páginas, pues tendré una novela. Todavía no sabía dónde iba a estar situada, yo pensé que iba a ser el inicio de una novela. Os voy a leer porque siempre que la presentación de un libro es inevitable que el autor lea un par de párrafos. Yo soy más generoso y voy a leer un par de capítulos. Pero, no fue por cierto la primera página sino que luego pasó a ocupar la página 96. Lo voy a leer. Los charcos, cada vez mayores, reflejaban la luz de la única farola de gas que había en toda la manzana. Una lluvia fina, pertinaz y silenciosa seguía cayendo con lentitud sobre la calle empedrada que tenía más bosta que piedras. Una lluvia que ya era fría y que parecía anunciar un otoño prematuro. La escasa iluminación era cómplice de Juan Marea, un hombre que nació sin el lastre de ser honrado y que supo mantener esta ventaja hasta los últimos días de su vida, que no fueron muchos más desde esa noche extraña y lluviosa de finales de 1870. Esto es un poco, supongo que espero que os haya cogido un poquito de intrimulis. y entonces estábamos que tenía solamente el principio, pero nada más. No sabía cómo iba a continuar. Entonces, el azar, ese mecanismo extraño que nos lleva de un sitio a otro de forma inopinada, colocó las otras 200 páginas y fue de la siguiente manera. Un día estaba buscando un libro sobre la teoría de cuerdas, no lo encontraba, estaba así como loco donde estará, y fui a parar justamente en la sección de libros de historia y ahí me encontré con un montón de libros de historia de España del siglo XIX. Y entonces me dice ya está, ya lo tengo. En el siglo XIX también llovía, entonces este principio me sirve. Estos libros que os pongo aquí yo os los recomiendo porque uno de los objetivos de esta charla aunque parezca que el que solamente lo que quiera es presentar mi libro y decir que guay y todo esto no, es que también es intentar transmitir el interés por un siglo que al modo de ver es fundamental y ya digo no solamente en España en toda Europa pero joder estamos en España pero para España es un siglo fundamental porque si realmente lo sigues lo lees y lo atiendes un poquito llegas a entender qué es lo que ha pasado luego es un libro bastante revelador sobre el futuro y además es muy entretenido sobre todo si se llama la parte Gore porque es que tiene de todo el siglo XIX español de estos libros que son los que yo le consulté aquí parece que este es un tocho así aunque parece así porque está tomada la foto de plano este es fantástico que es de Javier Paredes escriben un montón de historiadores de 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 gente que sabe mucho de de historia y está son cada capítulo lo escribe un señor y la coordinación la hace Javier Paredes este de aquí es un clásico de Díaz Plaja y este de aquí de José Álvarez Junco Mateo Dolorosa que también es un tocho así del siglo XIX para mí me pareció revelador porque Álvarez Junco lo que hace es que analiza el proceso de construcción de la identidad española y precisamente lo sitúa en el siglo XIX con la guerra civil el español entonces en este momento un grupo de de intelectuales inicia la 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 una búsqueda cultural de lo que nos une pero el retraso económico la precariedad política y además que no está orientado el sistema educativo en ese sentido pues constatizan muchísimo la toma de conciencia de lo que es la identidad española a mi modo de ver uy me he pasado a mi modo de ver esto es una tarea que todavía está pendiente no se inició bien no se continuó bien y actualmente creo que esto es una cosa que no descubro nada está pendiente porque a unos les encanta a otros no les encanta hay gente que ve la bandera y le sale salpullido en fin no está bien formado se quedó pendiente esta tarea sea como sea me vais a perdonar porque tengo aquí mis chuletas sea como sea el siglo XIX realmente fue un momento fascinante y ofrece muchísimas oportunidades para enclavar en él la trama de una novela que por ahí íbamos que hacía yo con esa página que había escrito de la tarde lluviosa que no tenía nada claro por donde seguir entonces lo que pasa es que esto fue un siglo complicado como hemos dicho para toda Europa podemos decir que la inestabilidad política era generar en toda Europa debido a las tensiones que existían entre las fuerzas del antiguo régimen que lo que quería era conservar el poder sin renunciar a ninguno de sus privilegios y las nuevas fuerzas políticas auspiciadas por una burguesía cada vez más emergente estas tensiones se vieron claramente en Francia que siempre ha sido una avanzadilla en todo con la revolución no en el siglo XIX sino en el siglo XVIII a finales del 1689 el que fueron pues los que primero dieron la nota contra el régimen antiguo en España este pensamiento liberal tarda mucho en entrar pero cuando lo hace desde luego no lo hace calladamente o sea en el siglo XIX encontramos guerras guerrillas centronizaciones desentronizaciones abdicaciones restauraciones revoluciones levantamientos motines atentados hay de todo había tal cantidad de partidos y tantas facciones dentro de los partidos y tantas tendencias que muchas veces cuando se enfrentaban dos bandos y esto no es una broma mía es que aparece en los libros de historia se enfrentaban siguiendo las mismas consignas y bajo los mismos estandartes y claro era un lío terrible muchas veces pero era así se puede decir que la lucha por el poder era terrible y a veces hasta mortal en una ocasión le dijeron a Narváez que lo que tenía que hacer era perdonar a sus enemigos y él dijo no puedo porque los he mandado a fusilar a todos fijaros si era complicado en el siglo XIX que solamente en el siglo XIX hubo cinco constituciones y esto lo tengo aquí en una chuleta porque no me sé toda la señora me conozco la primera del 812 pero luego hubo otra en el 837 otra en el 845 otra otra en el 869 y otra en el 1876 en total cinco constituciones de las siete que ha tenido España en toda su historia las otras dos ya sabemos una fue en el 31 antes de la segunda república y la otra la más reciente en el 78 y que era un momento bastante complicado para que nos hagamos una idea de como era el siglo XIX no podemos extendernos muchísimo porque entonces no hablaríamos nada de este libro sería una pérdida de tiempo pero haciendo así una visión general para marcar solamente los hitos y ver lo complicado que fue empezar empezó bien con una invasión la invasión francesa en el año 1808 que como sabéis en principio pues era de buen rollito de no oye solamente que paso a Portugal pero luego se complicó todo de lo lindo de forma que a Carlos IV le obligan a abdicar en el imbécil de su hijo Fernando VII pero en vez de reinar a Fernando VII quien reina es el hermano de Napoleón José Bonaparte que está cinco años reinando hasta el año 1830 hasta el año 1813 en el año 1813 viene Fernando VII y ocupa el trono y lo primero que hace es abolir la Constitución que había sido aprobada estando José Bonaparte la de 1812 y está logrando así en plan malote hasta el año 1820 pero en el año 1820 hay una revolución liberal y entonces Fernando VII se tiene que adaptar y se adapta y es cuando pronuncia su sentida y sincera frase caminaremos juntos por la Constitución y yo el primer naturalmente eso duró hasta que el año 1823 hay la nueva invasión francesa los 100.000 hijos de San Luis pero en esta ocasión es para apoyar a Fernando VII y pedir que se anule la Constitución de 1812 cosa que se hace inmediatamente se anula la Constitución y entonces vuelve otra vez el absolutismo se persigue a los liberales y está en este plan hasta que se muere Fernando VII que será en 1833 1833 que es la década absolutista en el año 1833 hay más follón porque hay gente que quiere que gobierne su hermano el príncipe Carlos no sé qué el príncipe gobierne y una dinástica que es seguir que es con su hija Isabel II que en ese momento cuando muere su padre tiene tres años entre Pito se inician las primeras guerras carlistas y entre batallas y no sé qué pues está de regente la madre Isabel II María Cristina luego al final está también el general que luego es inútil que lo busque joder si todo el mundo lo sabe decirlo es partero es partero al final es partero entonces en el año 1843 proclaman reina a Isabel II para lo cual primero la tienen que declarar la mayoría de edad con 13 años y por cierto en esta declaración de mayoría de edad tiene algo que ver un vecino de esta villa Juan Manuel Montalbán porque entonces era diputado en el gobierno de José María López y tuvo que también pues apoyar la moción de declarar la mayoría de edad y entonces al principio pues es lo que se llama la época moderada hasta el el 54 el 54 el 56 el 54 el 54 el 56 es el bienio progresista sigue estando Isabel II de Reina hasta el año 1868 que como ya hemos dicho viene la gloriosa y la la echan fuera un exilio forjoso a Francia en el año 1870 viene Amadeo de Saboya en los 70 en el 73 se pira y aparece la primera república pero no llega ni siquiera a un año de existencia de la primera república cuando el general pavía entra con el ejército y arrea baraja entonces en el 74 viene Alfonso XII con solo 16 años y aquí empieza una época más o menos tranquila la gente apenas se mata no hay muchos asesinatos que digamos en fin está más o menos tranquilo que es el canobismo está con canobos de castillo que está el periodo de alternancia que ese reparte en el poder unos un año una temporada a los progresistas otra vez a los liberales en otros los conservadores perdón y así están chispún chispún hasta que termina el siglo o sea que es un follón de cuidado y enlatándolo con con Torralaguna porque Torralaguna siempre ha tenido muchísimo peso en la historia y también en el siglo XIX lo tiene voy a mencionarlo por dos personas aparte de todo lo que ya sabemos de la construcción del canal de Isabel II y todo eso por personas que hayan estado vinculados al pueblo una de ellas es su patrocinio la monja de las llagas ahora veremos en qué nivel estuvo vinculada con el pueblo esta persona tuvo toda su actividad en la sombra era de la orden de las concepcionistas descartas franciscanas que aquí escucháis el convento de las concepciones franciscanas fue fundadora abadesa y reformadora de conventos pero sobre todo fue conspiradora ella tenía muchísima influencia en personajes políticos de relieve principalmente en Isabel II y en el débil de su marido Francisco de Asís pero incluso mucho antes de tener a Isabel II que era su consejera ya la habían acusado de intentar influir en asuntos políticos os voy a leer precisamente el auto que hubo es muy breve en el año 1836 no me digas gracias como aquí llevo las chulezas y esto es la verdad en el año 1836 fue procesada y juzgada por una impostura artificiosa y fanática y una tentativa de subvenir el estado y favorecer la causa del príncipe rebelde naturalmente el príncipe rebelde se refería a Carlos esto fue de 1836 total que se la quitan de encima como pueden y después de pasar por muchísimos sitios acaba en Talavera de la Reina pero Talavera de la Reina tiene que salir porque su salud peligraba no se la querían quitar de encima pero no está en el extremo de matarla entonces aparece aquí viene a Torrelaguna y está en Torrelaguna nada menos que 5 años después de los 5 años vuelve a Madrid y nada más volver sufre un atentado a pistola sí eso dijo ella incluso dijo joder pues no voy a liquidar la cosa el caso es que un poquito más tarde trae la destierra a Badajoz y entonces ingresa en el convento de las Clarisas después sale y la intentan involucrar en el atentado que tuvo Isabel II por el cura Merino de Percecela el cura Merino sí que apretó contra ella y entonces la intentan involucrar no lo conseguen el todo porque también intenta quitársela de encima y dice pues mira la mandamos a Roma que se vaya con el Papa pero no llega a Roma porque se pone enferma a mitad de camino y se queda en Francia momento que aprovecha pues para tomar contacto porque luego volverá a Francia podremos a lo largo de su vida ella vuelve otra vez a España y nada más llegar el famoso Espartero y O'Donnell la mandan a Baeza porque la acusan de intentar influir otra vez en asuntos que no la concierne porque no son religiosos sino que son de Estado porque todo esto la monja de las llagas se hizo famosa de las llagas porque tenía estigmas y eso la daba bastante credibilidad en algunos personajes de entonces tenía heridas en las manos en un costado en los pies estas cosas y entonces después de también deambular por un montón de sitios en el año 1856 vuelve a Torralaguna y está otros dos años aquí que aprovecha para reformar el convento que entonces estaba cayendo a cachos y entonces ella lo reformó estuvo dos años y parece que le cogió gusto a eso de reformar y arreglar conventos porque a partir de entonces lo que hizo hasta que se murió que fue en el año 1891 se fijaron y entonces montó un montón reformó un montón de conventos pues mira en la granja en Guadalajara en Alcázar de San Juan en Puebla de Alcocer Cabiza del Buey Almonací de Zurita todo esto me lo suena memoria y luego en el año 1880 90 por ahí se puso enferma y al final pues lógicamente se murió al poco tiempo no pero ya en el siglo XX se inició el proceso de canonización de la monja se inició un proceso de vetificación y todavía está en ese estado vamos que yo sepa no sé si ya al final ya ha alcanzado la santidad ¿santez se dice? la santidad la santidad todavía no en ese estado otro personaje de esta villa que todo el mundo conoce lo voy a descubrir por lo mejor a la monja de las llagas no lo ha conocido todo el mundo porque o sea pero este personaje por supuesto lo conoce todo el mundo que es Juan Manuel Montalbán este señor fue rector de la universidad central con Isabel II también fue senador con la primera república y aquí en la villa pues hizo un montón de cosas por ejemplo el conjunto conventual de las hermanas carmelitas de la caridad pues fue el que lo auspicio y este mismo edificio que es el centro Montalbán que sería la primaria también es cosa suya este señor estudió filosofía estudió matemáticas pero sobre todo estudió leyes era muy amigo de Pedro Gómez de la Serna y escribió con él un tratado de derecho civil y luego más cosas de libros de leyes escribió muchísimos no un poco ingresó luego en la academia de historia fue director de instrucción pública fue catedrático en la universidad de Alcalá de Henares también fue catedrático en la universidad central luego fue rector era todo un cargazo y además él cuando llegó el momento apoyaba la república de hecho defendió la libertad de cátedra de Emilio Castelar y luego de Emilio Castelar le premió nombrándole senador y luego ya su actividad política decayó muchísimo desde el momento en que fue perseguido pero vamos a volver un momento a la tabla de Prim la tabla de Prim como hemos dicho lo que me faltaba era encontrar el lugar el momento apropiado para situarlo de momento yo sabía que eso que iba a ser el siglo XIX pero nada más pero el siglo XIX venía muy bien porque todos los que eran un siglo que como hemos visto era un follón y todos los que nos dedicamos a escribir historias sabemos que la historia gana mucho cuanto más lío haya alrededor entonces si es todo muy tranquilo pues la historia pierde interés pero si hay follón pues naturalmente que gana interés entonces yo me dije caramba yo ya he hecho bastante con escribirlo de la tarde de lluvia ahora el lío que venga hecho y entonces busqué un momento que precisamente el siglo XIX cuyas dificultades están al alcance de todo el mundo y todo el mundo conoce esto de utilizar ambientes chungos es una cosa que se utiliza muchísimo en literatura fijaros por la cantidad de libros que hay inventados en la época de los nazis o en la época del colonialismo las novelas turbulentas de la época del traje americano yo que sé muchísimas y por supuesto lo que se lleva la palma son todas las novelas en la edad media que tienen muchísimos lectores cualquier cosa que tú pongas en el título templario hay un mogollón de gente que lo vamos a comprar la espada templaria el papa templario la virgen ocusta templaria lo que se te ocurra el pomelo templario ese libro sería de los más ojeados en las librerías entonces me dije pues ya está esto va a ser este siglo pero lo que no tenía claro era el que personaje y una vez más fue el azar lo que me dio la pista resulta que leo un artículo en el que se habla del asesinato del general Prim y de todo lo que más o menos hemos hablado pero con muchísimos más detalles entonces a mí me intrigó y me llevó a comprarle este libro que es exactamente este libro de aquí Matar a Prim de Francisco Pérez Avellán es un libro exhaustivo el que hace investigaciones sobre el magnicidio y arroja muchísima luz en primer lugar en este libro lo que sí establece es una teoría que ya se ha echado por tierra ya se sabe que no fue así pero en este libro todo lo que habla bueno todo no pero dice que realmente no murió sino que le dejaron mal herido pero como realmente la intención era matarlo eso está bastante claro yo creo que la intención era matarlo pues lo mataron a los tres días en su propia casa en su propia cama y le estrangularon y entonces este señor formó parte del grupo de investigación cuando levantaron la momia de Prim para hacer investigaciones pues se basaba en unas señales que tenía el cuello de la momia que como veis parece como si hubiese habido una correa o algo así estrangulándole y entonces en base a estas señales pues les elaboró la teoría de que fue estrangulado actualmente nadie salvo Francisco Pérez Avellán está de acuerdo con que fuera estrangulado pues nos mantiene que realmente dudan mucho que pasara de la primera noche por una sencilla razón porque en aquella época las heridas eran superficiales no eran mortales pero no existían las transfusiones de sangre entonces una herida aunque fuese un padrastro si no te lo quitabas bien morías porque no había transfusiones de sangre y estaba la cosa pues eso chulca luego es mucho peligro luego también dicen que nada más llegar como bueno la tarde que le mataron hacía un frío impresionante estaba nevando era terrible su mujer pues para intentar protegerlo le tapó con una piel de oso yo no sé dónde sacaría la piel de oso pero eso es lo que dicen y le puso la piel de oso el oso se ve que estaba infectado o algo así y también es probable que las heridas estuvieran infectadas y muriera por eso el caso es que a mí me daba igual me parecía un personaje estupendo y dije voy a escribir sobre este personaje que lo único que sabemos es que se murió y entonces con este libro y otros que por supuesto no me he traído porque es un pesa mucho los libros empecé a enterarme de un montón de cosas en primer lugar que no fue el atentado una obra de un pirado ahí medio loco no, no, no que va fue planeado por gente muy próxima a él y gente de muchísimo poder de hecho el general serrano estaba metido en la trama el mismo duque de Montpensier estaba metido en la trama que una de las razones por la que se lo cargaron aparte de naturalmente porque era el hombre más poderoso y eso ya de por sí es un buen motivo es porque él no quería que viniera Amadeo de Saboya que precisamente el duque de Montpensier era uno de los candidatos a ocupar el trono que luego ocupó el duque de Saboya y que si a lo mejor no hubiese sido tan temperamental y se hubiera cargado a su primo hubiera tenido más opciones con lo cual también tenía motivos para eliminar digamos a la competencia y luego también me enteré que se hizo todo lo posible por ocultar el crimen se tapó todo lo que se pudo de hecho en este libro sí en este habla de esto y esto sí está muy bien documentado porque ha tenido acceso a todos los archivos y en todos los procesos que se iniciaron para investigar las causas los autores del crimen pues la mitad de los volúmenes han desaparecido pero no han desaparecido poco desaparecieron de su momento algunos se quemaron otros se mojaron otros directamente los tiraron como pudieron en fin se hizo todo lo posible para tapar a los autores del crimen porque se sabía que había gente muy poderosa entonces pues para qué vamos a perder la pelota entonces luego me enteré de otra cosa que me dio una pista francésica que yo no lo sabía y es que el general Prim era masón entonces la masonería no tiene nada de particular la masonería en España en el siglo XIX tenía mucho poder era una organización que tenía poder como en todos los países en los que estaba la masonería en aquella época no digamos en Estados Unidos bueno en todos los países anglosajones en Escocia en Inglaterra tenía poder en Inglaterra sabemos que la reina por nada más de hacer ya tiene el grado máximo de dentro de la masonería pero en Estados Unidos los fundadores de la patria todos eran masones también lo llevaron igual que en España la masonería entró por los franceses la poblero era francés las tropas que venían con los mandos hombre la tropa no pero los mandos pues eran masones que también tenían su influencia y su poder y en Estados Unidos el general Lafayette que fue como sabemos a echar una mano para cargarse para luchar contra los ingleses pues era mason y todos los fundadores de la patria americana son masones incluso ahora se conservan en sus símbolos hasta el dólar el caso es que a mí la masonería curiosamente también me ha parecido muy interesante y digo pues me voy a enterar más de la masonería y fui a buscar mis libros de masonería que tenía justamente al lado de las teorías de cuerdas y que tengo montones de libros en la masonería y me empapé ¿por qué? porque dije meter la masonería que es un polo de atracción de interés en un libro es como poner un globo aerospéutico en un libro de aventuras es que parece que lo piden entonces un libro de historia con masones resulta más interesante los que luego compréis el libro si es que hay alguno y lo leáis veréis que la parte donde describo y perfectamente según creo los ritos y todo esto de los masones pues realmente lo que hace es enriquecer un poquito la trama en fin todo esto ya tenemos situado el momento el momento era el momento de los cafés de las tertulias de Leopoldo Alas Clarín de Benito que fue el cronista de la villa como se llama el masonero romano del gran Echegaray que fue político matemático yo he tenido un libro de matemáticas que había estado inspirado en este señor José Echegaray que es el cálculo de variedades y además fue premio Nobel de literatura este señor era un locazo entonces yo tenía todas las tramas para poder hacer este libro que es fantástico es fantástico en el sentido de que es pura fantasía el salvo naturalmente el ambiente en el que se desarrolla y los personajes que muchos personajes que aparecen los reconoceréis que son reales pero todo lo demás es inventado aparece un matemático que viene de la Sorbona que tiene que descubrir un enigma un misterio que es precisamente la clave en la que se basa el libro que es para la forma de financiar este atentado fallido que tuvo el General Prym porque otra cosa que es real el General Prym antes del atentado definitivo que acabó con su vida tuvo como tres o cuatro atentados más de los que no se ha hablado porque claro no le mataron y entonces este libro lo que cuenta es un atentado más que no está reconocido porque no lo he inventado yo pero es eso una fantasía sobre él pero sobre todo lo que trata la presentación de hoy lo vais a ver enseguida cuando os cuento una cosa que es real este libro lo salió se publicó el año pasado en abril mis diez mejores amigos se compraron los diez libros que se vendieron que además están aquí en Pranabunda los diez entonces al cabo del tiempo gente me escribió diciendo mira tu libro no nos ha gustado nada pero te agradecemos muchísimo por haber escrito porque nos ha parecido muy interesante todo lo que cuenta del siglo XIX y entonces nos ha despertado el interés por lo demás entonces bueno pues eso ya me pareció un logro despertar el interés sobre el siglo XIX que insisto realmente fue muy merecedor de toda nuestra atención y nada más pues muchas gracias por haber unido sobre el libro en fin lo que creéis ya os digo yo no soy historiador pero algo de esto me he enterado si puedo os lo digo y si no con toda la franqueza os digo que no tengo ni idea es una trama histórica esto es una trama de ficción pero dentro de un momento histórico sí es decir el dupe Montesier sale sale el general Serrano no como personajes principales pero están en ese ambiente los personajes principales son inventados es este matemático que viene de la Sorbona de Francia a ver a su tío que fue su hermano fue un liberal que se tuvo que ir en 30 años atrás en fin echado digamos por el régimen absolutista pero sí se desarrolla en un momento histórico y lo que aparece de la masonería también es histórico la lógica que aparece me he documentado y esa lógica en la calle Arenales existía en Madrid en Madrid había la lógica masonica salía en Madrid y había en Cádiz no sé si en más sitios pero luego en Madrid perdón en la Cunha por probablemente lo sabes los tres puntos liberales ah los tres puntos de ahí se desarrolló la primera constitución efectivamente en la del 12 fue en Cádiz la pepa la pepa que había estado el rey José I pero efectivamente ¿y personajes dentro de la obra? en el libro no ah bueno sí sale Uge sale un cura que es el cura Martín Ruano la tabla de la que habla la novela no me la he dado tiempo a terminarla porque Cisneros me absorbe un minuto y hubiera querido llegar a la novela pero me falta se que no la tabla según la que hablas está la tabla que tiene ese enigma ¿está basada en alguna pintura real o es absoluta? sí y no me fui al museo el de la baronesa Cisen el de la permanente hay muchísima pintura del siglo XI del siglo XII del siglo XIII del siglo XIV en tablas son tablas y entonces estuve allí de una manera buscando documentación y entonces los nombres que aparecen son reales las técnicas que aparecen de si lo pintaban así o asado es real ahora lo que es la tabla con el sueño de Moisés de Jacob es que están los dos la de Moisés y la de Jacob no quiero hacer un spoiler esas pinturas existen pero no del siglo XI se han hecho luego grabados ilustraciones pero no del siglo XI o sea la tabla es una invención cogiendo elementos reales como todo todo es invención y actos de elementos reales la verdad es que no no tiene nada histórica una es el lebrón de nubes otra es el astrofísico que era poeta y otras cosas peores y otra es la que acaba de salir ahora es el viaje de Neandertal el viaje de Neandertal tiene algo de historia porque es de un señor que vivía hace 300.000 años pero histórica es la mente esta ¿y cómo te da por escribir? si no te has dedicado pues es que como bueno tú un salvo te he mandado el currículum yo me he dedicado siempre a la a la publicidad el creativo publicitario entonces digamos es que desde hace como cosa de 5 años la cosa no iba demasiado bien porque yo estaba en una agencia que se fue al Gavet era una multinacional total la me conté por mi cuenta me iba más o menos bien pero hace como cosa de 4 años empezó a ir un poquito peor y hace 2 le di un nictus a mi socio con lo cual fue todavía mucho peor porque era el que hacía todo que por eso le dio el flash claro y entonces tenía muchísimo tiempo libre y entonces jugar al tenis tiene un montón que dices voy a parar de jugar al tenis y entonces me dedicaba a escribir esta es la razón y además que siempre me ha gustado realmente ¿hay una cuestión? como exposición algunas precisiones naturalmente la guerra civil de la que hablas son las guerras carlistas las guerras carlistas he dicho, sí la derecha de la guerra civil ah, bueno yo no, sí no, sí no, sí bueno, civiles era porque eran entre sí, sí, sí abundante pero digo que para ese tema exactamente les hablan de las guerras carlistas sí que son los conservadores y los liberales exacto los conservadores que querían defender sus fueros sí, sí has hecho un comentario sobre la cuestión de la acción que yo creo que es anterior en el siglo XV ya por eso he dicho según Álvarez Junco porque la bandera que saca el tratado es el de Carlos Cerro ya, ya, ya por eso ya, bueno pero es que jodete no, no no, no pero de todas formas y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención también afecto de porque como las palabras tienen su valor y además ahora mismo están muy devaluadas sí por eso hay algo de Amadeo de progresista y masón sí pues hombre sobre progresista explica un poco porque me puede parecer otra cosa porque Amadeo de progresista lo que se explica ahora por progresista cero bueno más progresista que el que me persigue era un poquito más liberal que un bobbo por eso un poquito más es que claro estamos hablando de un señor que quiere ser rey que la gente tampoco va de hippie no, lo que quiero decir es que se pueden interpretar mal las palabras ya si la gente no pone el contexto histórico en el momento histórico y no tiene noción de lo que en ese momento se consideraba eso efectivamente estoy de acuerdo es decir dentro de lo que había pues era digamos que para no, lo digo con la palabreja en sí la potencia de fuego tiene las palabras ya de edad mal interpretadas que sí entonces estoy de acuerdo en primer lugar en lo que dices del libro de Mater Dolorosa que es el libro de Romero de Junco es que claro esto es por eso he dicho según Ana de Junco él posiciona el nacimiento de ese instinto de unidad de España en el siglo XIX lo hago es un caso ya pero tú tienes el libro este porque creo que sí que te lo has leído bueno pues entonces sabes que es una presentación y se habla para mucha gente para precisar sí, efectivamente pues sí vale pues gracias por la precisión pues ya está oye pues muchas gracias de verdad os lo agradezco a todos que hayáis venido y que hayáis estado sobre todo eso que es viernes y son las seis de la tarde y tú que podías estar en Perú corriendo jamón con los santos con los santos fíjate me veo cambiazo nada que ver un libro de los santos con el libro de fin nada que ver bueno pues recordaros que el próximo 17 de febrero está la siguiente cita con este foro de historia local y que vendrá como hemos dicho antes José Antonio Ortengao Sona que es profesor de la Universidad de Salamanca que estuvo vinculado con Torlaguna o su hermano creo que fue porque era localista de los conocidos todos los años y que su título es Torlaguna y la Comunidad de Villa y Tierra de Oceano es José Antonio Ortengao Sona a la misma hora a las seis